Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Roger Catalán y el día de hoy quería hablarles y hacerles un pequeño videito de la leche de castaña, que es el nuevo lanzamiento de este ciclo y la verdad está a un excelente precio y aún lo pueden adquirir en cualquier tienda virtual de cualquier consultor natura. ¿Sí? Esta leche de castaña nos ofrece eliminar la resquedad de la piel e hidratarla mucho más tiempo, ¿sí? Nos dice que es una leche que se utiliza para baño, muchas veces lo utilizan al igual que el aceite trifásico y también los óleos, ¿sí? Entonces, ¿de qué se diferencia o en qué momento se utiliza durante el baño leche de castaña? Ahora se los explico. Y dice que es con y sin enjuague. Ahora también les voy a explicar por qué y en qué circunstancias puede ser con o sin enjuague, ¿sí? Nos dice que esta leche de castaña tiene omega 6 y 9 con más concentrado de aceite de castaña. Eso quiere decir que va a tener mucho mayor beneficio que todos los productos de castaña que conocemos, ya sea la crema de manos, ya sea la crema corporal, ya sea el exfoliante de castaña y la manteca de castaña, que la verdad los dos últimos productos que los acabo de mencionar al final me parecen súper recomendados y les encanta el olor de la castaña. A mí me gusta mucho el olor de la castaña y la verdad es que no tiene piarde, ¿sí? Esta leche de castaña nos manifiesta que nos va a dar mucha hidratación. ¿En qué momento del baño lo vas a utilizar? Desde después de que el cuerpo esté completamente limpio. ¿Sí? No lo vas a utilizar durante ni al inicio. Cuando el cuerpo esté completamente limpio te vas a aplicar la castaña. De hecho, acá les voy a mostrar cómo es la textura. A ver, ahí está, un poquito. Ahí está, ¿ves? Es bastante cremosa, ¿sí? Es bastante cremosa y lo van a utilizar, como les dije, después del baño. Dice con o sin enjuague. ¿Por qué con enjuague? Si tu piel es normal y no se pone muy escamosa, luego utilizas con enjuague. Te lo aplicas después del baño y ligeramente te vas a dar una enjuagada en la ducha, pero no te lo vas a quitar el producto como tal. Simplemente te lo vas, te vas a hacer un enjuague y luego vas a retirarte y tu piel va a quedar olor a castaña y va a tener un aroma exquisito. ¿Por qué es sin enjuague? ¿Cuándo es sin enjuague? Cuando la piel o tu piel es muy reseca, se pone muy escamosa. Es preferible que después de que esté limpio con la piel húmeda vas a aplicarte esta como un hidratante a todo tu cuerpo y te lo va a hidratar. En esas circunstancias es sin enjuague. Y realmente los olores que emanan, a diferencia de los productos de castaña, por ser esto una leche, tiene un olor lechoso. Cuando tú te la sacas, te lo aplicas recién, arroja un olor lechoso, por eso es leche de castaña, lógicamente, ¿no? Pero si tú no te gusta la leche o los aromas lechosos, este producto no es para ti y sería mejor que utilices un óleo o un aceite de tris básico. Pero si te gustan los productos que son lechosos, o sea, no es que huele a leche, pero sí tiene un olor lechoso, leche con castaña, algo así, ¿no? Es una combinación. Entonces, este, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? El tiempo de duración, la verdad es que sí ha dejado mi piel muy hidratada. Yo realmente recién la acabo de utilizar y me ha gustado mucho, me gusta un montón. Yo, mi piel es normal, no es tan seca, así que me lo he enjuagado ligeramente, pero ahora que lo acabo de tener aquí en mis manos y me lo he pasado sin enjuague, sí puedo ver que es súper hidratante, ¿no? O sea, para las personas que tienen la piel bastante seca, sí les va a ayudar bastante a poder hidratar e eliminar esa piel reseca que podemos tener cualquier persona. Entonces, eso es lo que les recomiendo, sí se lo recomiendo. Es súper bueno lavar el producto y cumple con lo que ofrece. Así que, si les gusta, no pierdan la oportunidad de obtenerlo en la tienda virtual de cualquier consultor natura. Eso es lo que quería comentarles sobre la leche de castaña. Les mando un abrazo fuertísimo y que tengan un excelente día. Hasta luego, cuídense mucho.